Bien, entonces ahora vamos, vistas las secuencias y lo que van a ser consecuencias, vamos a nuestro primer encuentro con las expresiones for y búsqueda combinatoria. Entonces, miren lo siguiente, la idea es extender el uso de las funciones de alto orden sobre secuencias para poder expresar cálculos que son típicamente expresados usando ciclos anidados. O sea, esas cosas que ustedes están acostumbrados a programar con for y, igual uno hasta n, for j, igual uno hasta m, con una haga, no sé qué, que son ciclos anidados. Entonces, la idea ahorita es inventarnos una manera de escribir eso que sea muy parecido a como uno lo hace en matemáticas. Uno en matemáticas dice, por ejemplo, dice, dado un entero positivo, n genere todas las parejas de enteros positivos, i, j, tal que j es menor que i, tal que i, j están entre 1 y n y j es menor que i. Y aquí le pusieron algo más, y además que i más j sea primo. Entonces, por ejemplo, si n es 7, entonces son las parejas de enteros positivos, i, j, tal que, parejas, j, i con j menor que i, i entre, i entre 1 y n, i más j primo. Entonces, ¿cuáles serían las parejas? Pues, no sé, j igual a 1, parejas y j, ah, no, parejas y j. Entonces, i es más grande que j, o sea que con 1 no hay ninguna, porque si i empieza por 1, no hay ninguno j que sea menor que 1 y que sea mayor o igual que 1. Entonces, el primero sería con i igual 2, 2, 1. Con i igual 3 habría 3, 1 y 3, 2. Con i igual 4 habría 4, 1, 4, 2 y 4, 3. Con i igual 5 habría 5, 1, 5, 2, 5, 3 y 5, 4. Con i igual 6, esas serían las parejas posibles. Las parejas i, j, con j menor que i. Pero ahora, de esas, ¿cuáles tienen i más j primo? Entonces, 2, 1, da 2 más 1, 3 es primo. 3, 2, 3 más 2 da 5 es primo. 4, 1 da 5 es primo. 4, 3 da 7. Pero, por ejemplo, 4, 2 no, porque 4, 2 da 6. O 3, 3, 1 no, porque 3 y 1 da 4. ¿Cierto? 5, 5 y 1 no funciona, 5 y 2 sí. 5 y 3 no, porque da 8. 5 y 4, ¿qué pasó con 5 y 4? Ah, 5 y 4. También 5 es menos, pero 5 más 4 da 9 y 9 no es primo. Y 6 y 1, y 6 y 5, esas son las que son. Entonces, le dicen a uno, haga un, eso es lo que yo quiero. Quiero el conjunto de todas las i, j, tal que cumplen con esto. Entonces, uno puede decir, no, pues, ¿cómo programaría yo ese cálculo? Digo, primero genero todas las parejas i, j, que cumplen con esto. ¿Cierto? Y luego, las filtro con los que sean primos. Con que la suma sea prima. Ahora, ¿cómo genero todas las parejas que cumplen con eso? Pues, genero todos los números entre 2 y n. Excluido n, porque necesito que i no llegue a ser n. Y para cada uno de esos i, genero la pareja i1, i2, hasta i, i menos 1. ¿Por qué no empiezo con i igual a 1? Porque con 1 no hay ningún j que me sirva. Entonces, ¿cómo haría uno de esos en un programita? Fácil. Bueno, lo voy a hacer aquí, que se ve más grande. ¿Dónde estará esto? Por aquí. No, no, no. Ah, sí, aquí está, sí. Entonces, aquí está, sí. Genere todos los números del 2 al 7. Y aplíqueles un flat map. Haciendo que, para cada número de esos, genere las parejas. Con los que son menores que x. ¿Cierto? Y, o sea, genere, coja los que son menores que x. Y entonces, con esas parejas. O sea, con este x y con este y. Cree la pareja x, y. Entonces, ya cree todas las parejas. De números entre 1 y 7 que cumplen lo que hicimos allá. Y ahora, fíltrelas. ¿Con qué las voy a filtrar? La voy a filtrar con las funciones primo. Entonces, ¿qué hace esa función? Da a una pareja. Mira si es primo la suma del primero la pareja más el segundo la pareja. Y esto. Me crea. La lista. Que tenemos ahí. O sea, estamos empezando a usar secuencias, maps, filtros para manipular todas esas secuencias. Y poder generar las que yo quiero. Entonces, aquí acabamos de generar. Vuelve a hacer esa pregunta, ¿por qué usamos flat map? Aquí, pero ustedes ya saben la respuesta, ¿cierto? Usamos flat map. Porque si no lo hubiera usado, hubiera dado unas listas de listas de parejas. No la lista de parejas solamente. Y entonces, el resultado de esto, no hubiera sido una lista de parejas, luego no hubiera funcionado bien hacer esto. Porque no eran listas de parejas. Eran listas de listas de parejas. Entonces, uno no hubiera podido hacer esto. El filtro no hubiera podido hacer esto. O sea, después habría que haber hecho flatten y luego sí hacer este filtro. Una cosa es esta. Por eso usamos flat map. Entonces, esta solución, a mí me parece elegante. Uy, qué elegante poder hacer esto. Pero a mucha gente que lee programación funcional y que no está acostumbrada, le parece que este era lo que quiso escribir esa persona ahí. Porque aquí hay muchas, muchas iteraciones en una sola línea. Entonces, primero, itere para generar todos los números del 2 al 7. Y si fuera parámetros del 2 al N, del 2 al N. Luego, itere para saber, para generar todas las parejas que son menores que él. Pero para eso también vuelva a itere aquí y haga un map aquí. No sé qué. Entonces, aquí ya hay un map, un flat map, un ontilón. Entonces, la gente que lee esto le cuesta trabajo. Los que no están acostumbrados a la programación funcional. De hecho, a ustedes les ha costado trabajo. Lo que les cuesta trabajo al principio es que la notación sea tan concisa para generar las cosas. Pero una vez usted la entiende, usted dice, no me cambio por esa notación concisa porque es muy rápido para escribir lo que yo quiero escribir. Luego le aplica un filter. Y en el filter le meten una función adentro. No, entonces, al que no lee programación funcional le parece que esto es muy complicado. Y hagan la prueba con quien quiera. Les va a decir, no entiendo qué es lo que quiero escribir esa persona ahí. Entonces, la pregunta es, ¿será que podemos hacer cosas de estas, pero escribir sintácticamente algo más fácil de entender? Y entonces, la respuesta es sí. Y esas son las expresiones FOR.